La comunidad educativa del Colegio El Castillo está de plácemes al conocer que la misma está hoy entre los 10 colegios mejores del mundo en su defensa al medio ambiente. La segunda fase consiste en la elaboración de productos biodegradables como vendría siendo cloro, alcohol, shampoo y antibacterial para así disminuir el impacto ambiental a la Ciénaga de Ana Juan Esteban que está ubicada en nuestra comunidad y lograr salvarla. Pues me siento muy feliz, muy contento, muy agradecido con T4 Education por reconocer todo nuestro trabajo duro, el de nuestros compañeros porque esto es algo que no hicimos nosotros solos, esto es algo que hicimos en conjunto con los tres décimos que constantemente estuvimos todos juntos en la tienda, trabajando, a cimentarios, comprando cosas y diferentes reuniones, formularios, muchísimas fueron las cosas que hicimos. Uno de los trabajos con los que participó la institución educativa fue con la tienda de las oportunidades que recoge los uniformes de quienes terminan sus estudios en el plantel para que sean usados por los nuevos estudiantes que los necesiten. La tienda de las oportunidades, como lo dice su nombre, es para darle la segunda oportunidad a elementos que todavía pueden servirle a alguien más y de esa manera contribuimos al medio ambiente y también a la sociedad, se podría decir así también. Esta es la fase 1 del proyecto, además de eso también hay útiles escolares. Se espera ahora que el colegio pase a la siguiente fase que selecciona las tres mejores propuestas ambientales en esta competencia que puede compararse como los premios Nobel de los colegios en el mundo.